Saludos, estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a hacer que Link se rompa la espalda Bueno, con un cofre lo hemos cogido con el imán y vamos a llevar a este inox esquelético a una cascada Cualquier inox esquelético con cualquier cascada sirve esta es la que está al este de los picos semelos y el cofre lo hemos sacado de los amiibo de cualquier amiibo que no sea del de Pona y del de Linklobo Ahora vamos a acercarla a la cascada dejamos que él lance el barril explosivo y ahora empieza a buggearse y tenemos que conseguir que de empujarlo se haga invisible cuando se haga invisible quiere decir que lo hemos hecho bien lo levantamos hacemos de todo para intentar que se haga invisible cada vez se buggea más se ha quedado paralizado en el aire y ahora se ha hecho invisible así que bueno la manera de movernos es con las bombas ¡Eh! Link está volando y el inox también espera, estamos nadando hacia el cielo estamos nadando hacia atrás ahora estamos en el aire venga vamos estamos buceando se supone ese bokoblin está boca abajo ¿qué está? tenemos una bomba debajo del agua estamos nadando hacia el cielo ¿qué es esto? el bokoblin esquelético está bebiendo agua está del revés y nosotros estamos escalando más o menos a ver bueno el escalar no se buggea tanto está flotando estamos flotando los dos no podemos salir de este bucle sin fin ayuda bueno ya estamos en tierra firme que el bokoblin ha perdido su calavera sin que le hagamos daño ahora vamos a ahora lo que debemos hacer es eh hacer deslizamiento con escudo y en medio del deslizamiento desequiparnos el escudo para hacer que así pues haya más probabilidades de que Link se quede con la espalda rota si le disparamos al inox eléctrico nos podemos mover mejor y si nos pegamos un bombazo también funciona ¡ah no! ¡en el agua no! ¡ah no! ¡ah sí! ¡ya está Link con la espalda rota! ¡sí! así que nos lasgamos sobre todo ahora no silbéis ni tampoco cojáis nada ¿cómo puede coger el manillar así? eh Link no estás cogiendo nada deja de fingir que coges el manillar porque no estás cogiendo nada Link creo que esta es una de las imágenes más raras que he visto en Zelda Breath of the Wild Link así está en el menú está bien pero por fuera no me ha costado mucho pero bueno pues parece que ya lo hemos conseguido ¡sí! ¡bien! ¡lo hemos conseguido! ahora podemos disfrutar esto me encanta y esto va a ser mucho mejor ahora ahora sí ahora sí ¡Lin! ¿qué? ¿qué te pasa? ¿te has roto la espalda? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Hola, señor! ¿Qué tal le va? Tengo que hacerme una foto. El álbum. Eh, pues tenemos que eliminar la anterior. Eh... Esta... No... Sí, esta. Ahora sí. Ya hemos completado el álbum. Y ahora voy a hacer... Bueno... Escalando así, ¿eh? Escalando con solo las piernas. Link es un tremendo escalador. Con la parabela así, yo creo que mucho no le va a servir. Oye, esta manera de luchar, eh... Pegándolas al cielo... No... No creo que sea muy efectiva. Aquí va. Venga, venga. Sí, sí, sí. A por favor. ¡Eh, guardián! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí! 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 No podemos coger nada porque si no se nos irá... Está... ¡Chulado! ¡Bien! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Caballos! No sé cómo lo está acariciando, pero bueno... ¡Ah! ¡Le tienes tirado del pelo! Link no está montando el caballo. Es que... Es que el caballo está llevando el cuerpo de Link. Que es diferente. Le está acariciando el cielo. ¡Eh! ¡Eh, señora! ¡Señora, ayúdeme! ¡Ah! ¡Te vistes con estilo! ¡Eh! Oye Que es que Le dio el temblek a Link Oye Y si cocino Si cocino algo No 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 Matadme Matadme Adiós mundo cruel No 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 Pensaba que sería más espectacular La verdad En medio del aire Espera, no huyas Vamos a hacer una manera más rápida De morir Te protegeré siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!